¡Don Aquila! ¡Don Aquila! ¡Don Aquila! Mmm... ¿Publicidad? ¡Qué padre! Es el corto de Machinima Prime. Es la adaptación del trailer animado de Dead Island. ¿Y ñoño tenías que ser? Está bien genial, amigo. Ajá. Lo produjo el director de Mortal Kombat Legacy. ¿Cómo están todos? ¿Cómo? Qué padre, sí. ¿Cuál es todo? ¡Nomás somos dos! ¡Cállate, négos! En diferentes lugares de esta maquila están los ejecutivos super poderosos del espacio. Él es Mr. Don Reptil y quería conocer a algunos de sus esclavos del tercer mundo. Sí, claro. ¡Ajá! Mucho gusto, gracias por explotarnos. ¡No, no, no! ¡Negos! ¡Siéntate! ¡Canta madre! Nos trajo este Power Point, mira. Power, Power Point. ¡Eso es pedo, Illuminati! ¡Cállate! Quiero que entiendan que yo estoy en la cima de esta pirámide. Y ustedes, pinches simios. Abajo. Pero a nivel subterráneo. De hecho, ni se ven en la imagen, cabrón. Ajá. Ya sabíamos. Estamos en México. Y no aspiren a mejorar. Siempre serán esclavos. Tenemos a nuestras instituciones cochativas como los bancos y hacienda para destruir sus pinches sueños. ¡Qué bonitas palabras! ¡Mi liderzazo! ¡Claro! ¡Hermosas! ¡Hermosas, cabrón! ¡Inspiradoras! ¡No, no, no chingón! ¡Oiga! ¿Y si lamemos huevos, tampoco podemos progresar? Oiga, sí, sí. Un muy buen punto, miñoño Estacio. ¡Muy buen punto, cabrón! ¡Más poquito! ¡No más la puntita! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Claro, sí! Oiga, pues qué guapo está, cabrón, cabrón, jefazo. ¡Guapísimo! ¡Hermoso! ¡Piel Pons! ¡No, no, no chingón! ¡Pendejos chupabolas! Y como siempre, la junta se trató de... ¡De nada! ¡Pinche pérdida de tiempo! ¡No, no, no, negas, no! ¡Aprendimos una valiosa lección! ¡Chupar! ¡Chupar para ganar, negas! ¡Éxito! ¡Éxito en la pirámide! ¡Ay, entonces yo voy a ser bien ganador, chicos! ¡Ay, gano, gano! ¡Con mis ganas de ganar! ¡Ay, qué bello! ¡Ay! ¡Minta madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!